Supercrack estrella presenta Nerón en Jerusalén, la dirse cristiana, por Enric Siermiratsky y imagen con arma de fuego En el cuadro Nerón en Jerusalén, la dirse cristiana, por Enric Siermiratsky barra imagen Podemos ver cosas muy extrañas desde armas de fuegos, casco de astronauta y demonios, y seres sin cabezas dentro de un casco Parece el cuadro de un viajero del tiempo, el cuadro presenta el siglo VI, el año 616 Efemérides 13 de octubre Efemérides 13 de octubre Nerón en Jerusalén, la dirse cristiana, por Enric Siermiratsky 1897 ¿Qué pasó tal día como hoy? 54. Nerón con tan solo 16 años de edad es proclamado emperador el mismo día que muere envenenado el emperador Claudio 1307. Son apresados todos los miembros de la orden del temple por orden de Felipe IV 1781. El emperador José II de Austria concede la libertad de cultos cristianos y la igualdad de derechos civiles a los practicantes de cualquiera de ellos Este magnífico óleo, representa a Nerón contemplando el cadáver de una mártir cristiana, muerta tras ser atada a un toro Lo pintó el polaco, Enric Siermiratsky Enric H. Siermiratsky nació en Novovielgorod entonces parte del imperio ruso En la actualidad, se trata de Pechení, localidad ucraniana perteneciente a Loblas de Kharkov, en el seno de una familia slachta polaca Hijo del médico Hipólit Siermiratsky y de Michalina Prosiska, cuyos padres conocían de primera mano al poeta y patriota polaco Adán Mikiewicz Se trasladó a la ciudad de Kharkov para estudiar pintura Su maestro fue Besperci, antiguo alumno del famoso pintor ruso Karl Bryujov Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad de Kharkov, donde se decantó por la rama de ciencias Aunque continuó con su destreza artística 3 después de graduarse en la universidad Abandonó su carrera científica y se trasladó a San Petersburgo para estudiar pintura en la Academia Imperial de las Artes entre 1864 y 1870 Tras su graduación, fue galardonado con una medalla de oro En el periodo 1870-1871, estudió con Karl Theodor von Piloti en Muni con una beca otorgada por la academia En 1872, se trasladó a Roma y construyó un estudio en Vía Gaeta Mientras que pasaba el verano en su finca en Strzakowo, cerca de Xtochoa, Polonia El segundo de los lienzos que vamos a ver hoy es la obra titulada Una dirse cristiana, de 1897 La referencia en un primer término es griega Dirse aparece en la tragedia Antíope de Eurípides en donde muere aceiteada por los cuernos de un toro Si acudimos a Kuobadiz, vemos como el tema de Dirse aparece durante el martirio a los cristianos en el circo Tras la sucesión de martirios, la protagonista Ligia es sometida a la tortura de Dirse que muere víctima de las jornadas del toro Si Emiratsky se inspira directamente de Kuobadiz, para su dirse cristiana La dirse de Si Emiratsky ha muerto por las jornadas del toro En el lienzo la observamos yacer desnuda, tirada en el suelo, con apenas un paño de pureza que cubre su sexo Junto al cuerpo del toro que ha sido asaeteado tras el tormento A la izquierda de la escena, un centurión y varios notables acompañan a Nerón Que va a coger su lira inspirado por la escena, para cantar una canción Todo ello enmarcado por la arena y las gradas del circo Viajando en el tiempo sucumbía al sonido de la vida, ese que te acerca el infinito del saber Ese sonido que todo viajero del tiempo ha escuchado alguna vez en su máquina del tiempo Año 616 de nuestro señor, para algunos el 616 es el número de bestia al diablo Por esta razón se viaja en el tiempo al 616 después de Cristo Intentando descubrir si hay algo en ese año, una fisura en la realidad matrix Que nos lleve al conocimiento de saber Es muy curioso pero las élites nos lanzan mensajes de este número el 616 Por ejemplo, en el ficticio multiverso de Marvel Comics, Tierra, 616 es la continuidad principal En la que tienen lugar la mayoría de los títulos de Marvel Comics La mayoría de las referencias a Tierra, 616 aparecen en títulos de Marvel UD En Excalibur o en textos de referencia de Marvel como la guía de universos alternativos, 2005 Además, hay otras referencias a Tierra, 616 Por esta serie de pistas se pensó que en ese año el 616 puede haber algo que posamos encontrar para escapar de esta realidad matrix El maestro Nikola Tesla tiene su máquina del tiempo preparado para viajar al 616 En esta ocasión será un miembro de la familia Morgan quien se desplazara en el tiempo al año 616 Los miembros de Morgan dominaron la industria bancaria durante su época J.P. Morgan fue el líder de facto de esta dinastía Habiendo sido el hombre de negocios más destacado de Estados Unidos a principios de siglo Revolucionó numerosas industrias, incluidas la electricidad, el ferrocarril y el acero 666, el número de la bestia que originalmente era 616 Aquí hay sabiduría El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre Y su número es 666 Apocalipsis 13, 18 Más allá de su ámbito religioso, este versículo del apocalipsis ha arraigado en el imaginario Popular como número de la bestia, es decir, del diablo Por una canción del grupo Heavy Ron Maiden y por la película de terror La profecía La cifra está considerada de mal agüero y a menudo se evita en las numeraciones Caso de carreteras, la que debía ser la ruta 666 de Estados Unidos pasó a ser la 491 Teléfonos, los vecinos de la ciudad hondureña de El Progreso solicitaron que se cambiase el prefijo 666 que se le había asignado Fechas, hubo embarazadas que pidieron adelantar o retrasar el parto porque les coincidía el 6 de junio de 2006 Juego, hacer un trío de seises en el póker, etc. A esta versión, que curiosamente afecta tanto a creyentes como a ateos Se la conoce medio en serio, medio en broma con el término hexacocio y hexéconta hexafobia Y uno de sus más célebres representantes fue el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan Que llegó a cambiar su dirección del 666 de ST Cloud Road, Los Ángeles, al 668 de la misma calle El caso es que los tres seises constituyen además un buen icono Al adaptarse muy bien a su colocación seguida o dispuestos en círculo Ahora bien, ¿y si en realidad no fuera ese el número de la bestia bíblica? ¿Y si originalmente la cifra hubiera sido otra? Lo cierto es que el 666 solo aparece citado como número del mal una vez en toda la Biblia Y son varias las interpretaciones que se han hecho sobre él y la frase de que forma parte La palabra clave de esta es el verbo calcular o contar, según qué traducción, porque también se puede interpretar como decidir o incluso votar Al fin y al cabo, todo el apocalipsis es un relato de simbologías y metáforas continuas Y resulta que algunas ediciones recientes del libro sagrado están cambiando el número por el 616 ¿Por qué? Porque son varias las fuentes documentales, especialmente las más antiguas, en las que ese parece ser el guarismo original Es el caso del Papiro 115, que forma parte de los llamados Papiros de Oxirrinco Una serie de textos en latín de los siglos 1 al 4 La mayor parte de los cuales se encuentra en el Ashmolean Museum of Foreign Archaeology de la Universidad de Oxford El Papiro 115 es el manuscrito más antiguo que se conoce, mediados del siglo III, con un fragmento del libro de las Revelaciones en griego Otro ejemplo es el Codex Eprame Rescriptus, un manuscrito uncial del siglo V que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia Hay más, como la versión latina del Comentarium in Apocalipsis escrita por el hereje donatista Ticonio Afro Fue influencia decisiva para el Beato de Líbana, o San Ireneo de León, que vivió a caballo entre el siglo II y el III Y es autor de la obra Contra las Elegías, informando de la existencia previa del 616, aunque él utiliza el 666 En suma, de la lectura y transcripción de estos textos, cronológicamente los más cercanos a la redacción del Apocalipsis por su autor, San Juan Se deduce que el verdadero número citado en dicho libro era el 616, lo que lleva a buscar una explicación para su sustitución Unos apuntan a su analogía con el 888, considerado el número de Jesús porque es lo que suman las letras de su nombre en griego Otros creen que simplemente se debe al hecho de tratarse de una cifra triangular Y no falta quien expone que 666 es la suma de los primeros 36 números, 1 más 2 más 3 más 4 etc Pero las teorías más complejas aluden a la isopsefía, es decir, la práctica de sumar los valores numéricos de las letras de una palabra para formar una cifra Es la versión helena de la gematría hebrea, por eso utiliza el alfabeto griego La palabra, en este caso, sería el nombre del anticristo pero no exactamente del demonio Hay que situarse en el contexto histórico Los primeros pasos del cristianismo y las persecuciones a que eran sometidos sus seguidores por parte de los emperadores romanos Si traducimos del hebreo César de los romanos, Kis Rumim, la gematría arrojaría el número 666 Pero si traducimos César de Roma, Kis RRWM, el resultado es 616 Además, en la numeración latina el 666 se escribe Cuxby, considerado un acrónimo de la expresión Domitius César Legatus Esti Violenter Interfesit, o sea, el César Domitio mató vilmente a los enviados de Cristo No está claro a quien hace alusión el nombre Domitio Lo más obvio sería Domitiano, un emperador que se distinguió especialmente en el acoso a los cristianos Pero la mayoría de exegetas se decantan más bien por Nerón Otro que también se esforzó en ello y que se llamaba Domitio antes de ser adoptado por Claudio De hecho, en la gematría, la suma de los caracteres hebreos Nero César da 666 Pero en latín es frecuente sintetizar las expresiones y el nombre del emperador se resumía como MRO Que al pasar o al hebreo da 616 El año 616 corresponde al siglo VI Por esta razón se pensó en realizar un viaje del tiempo a este año La datación de la redacción del Apocalipsis, que a priori podría ser una pista para saber a quién se refiere, no aclara mucho Unos dicen que es posterior al suicidio de Nerón en el 68 d.C. y anterior a la destrucción del templo, que tuvo lugar dos años después Otros los sitúan en la parte final de la etapa de Domitiano, entre el 95 y el 96 d.C. Cristo hay quien da una vuelta de tuerca al asunto al sugerir una identificación entre los dos Césares en la mente de los cristianos perseguidos Y luego está la leyenda, muy difundida en las provincias orientales y recogida por su etonio, de que Nerón no habría muerto en realidad y regresaría Es más, se sabe que hubo tres impostores que se autopresentaron como Nerus Redivibus Pero es que otra palabra de la cita del Apocalipsis, la marca de la bestia en algunas traducciones, usa el término griego charagma Normalmente aplicado a monedas, documentos y al sello imperial con que se rubricaban estos Como quiera que uno y otras llevaba la faz del César, esta era omnipresente, lo que debía resultar doblemente ominoso para sus perseguidos Porque, además, tampoco podían evitar su uso Únicamente en el año 66, durante la primera rebelión contra Roma, los judíos acuñaron su propio dinero Gobernaba Nerón y, como decíamos antes, fue aproximadamente la época en que San Juan escribió su obra También se ha apuntado a Mahoma como designatario del número porque el Papa Inocencio III le llamó Anticristo No obstante, para que sus letras sumaran 666, fue necesario traducir el nombre al griego como Mahometis Versión que nunca se había utilizado y que casi todos rechazan, aparte de que ese pontífice fue el único que definió así al profeta Claro que para Lutero, Calvino y los demás protestantes el anticristo era la propia iglesia católica o su representante, el Papa Ejen Goldwitte, líder de la iglesia adventista del séptimo día, cimentó esa tesis en el siglo XIX con un tramposo encaje de bolillos ad hoc El emperador Constantino donó el imperio romano a la iglesia y su sumo pontífice asumió el título de Vicarix Filiidei Revelándonos la isobsefía de esta expresión que la suma de sus letras da 666 En realidad el título adoptado era Vicarius Christi y los valores que otorgó a las letras estaban manipulados Pero tampoco hay que tomar a la señora muy en serio, ya que sus opositores, que la consideraban una falsa profetisa Sacaron exactamente la misma cuenta de su nombre Por tanto, la balanza se inclina del lado romano y, fuera quien fuese el personaje designado como anticristo Hay una hipótesis más que le da la vuelta al asunto La de que el propio emperador impulsó su identificación con el número en cuestión Debido a que los tres seises simbolizaban la trinidad, armonía, belleza, encanto Aunque desde el otro lado lo trocarían en traición, amargura, venganza En ese sentido, y dado que el judaísmo consideraba al 7 como el número perfecto, el 6 era el imperfecto Tres veces imperfecto, pues, y además en la Biblia el 6 es el número usado para designar a la humanidad Y con ella sus limitaciones, frente al poder homímodo de Dios Aunque si la cifra verdadera era 616 hay que seguir especulando El 666 es el número del nombre de la bestia en el apocalipsis Aunque dependiendo la traducción es el 616 y, probablemente, este último sea el número original Y el 666 un error de copiado Como sea, que sea el número del nombre significa que es un nombre codificado en números Moscú cambió en 1999 la línea de autobús 666, ironía demoníaca Eligió el auténtico número de la bestia, el 616 Según un estudio realizado en 2005 por un equipo de la Universidad de Birmingham El número oficial de la bestia no debería ser el 666 sino el 616 Un papiro de 1700 años de antigüedad, la copia más antigua que se conoce del apocalipsis Que fue recuperado de un vertedero de la ciudad egipcia de Oxirrinco Indicaba que el número de la bestia era el 616 En la película The Best of Night, aparece este número cuando la dirección de la anciana que sale es el número de la calle el 616 La anciana de la película es en realidad el diablo ¿De qué se trata la película? ¿Qué es ese ruido? La película trata sobre la abducción extraterrestre La película captura los acontecimientos de una noche en un pequeño pueblo el día de un partido de baloncesto Fai, una telefonista, intercepta una extraña señal en su radio Más tarde, recibe una llamada de una señora que dice que está atrapada en un ciclón Y esta llamada también termina con el mismo sonido en bucles Mientras los personajes principales, Fai y Everette, una presentadora de un programa de radio Investigan el ruido y rastrean su origen, terminan aislándose y siendo secuestrados ¿Quién es B.J. en The Best of Night? B.J. es un ex militar Cuando Everette reproduce el extraño ruido en la radio y pregunta a sus oyentes Si están familiarizados con el sonido, B.J. llama para decir que sí B.J. explica que en el pasado, lo llevaron en avión a un lugar secreto en el desierto Para cavar un agujero gigante que se usó para encerrar lo que sospecha que fue una nave espacial masiva Después de eso, B.J. recuerda haber subido al avión y en la radio escuchó el mismo sonido que Everette puso en el programa B.J. explica que él y los otros hombres que cavaron el búnker se enfermaron por el veneramiento por radiación Añade que uno de los hombres había oído el mismo sonido en otro lugar en un trabajo similar La conclusión es que el gobierno está consciente de la actividad extraterrestre Periódicamente pueden apoderarse de naves espaciales y estudiarlas de vez en cuando Las cintas Finalmente, B.J. describe que el sonido era una especie de comunicación entre dos entidades Él revela que un miembro de la Fuerza Aérea de la ciudad de Everette Tiene una copia de una cinta que contiene la grabación de un sonido extraño Faye descubre que el hombre de la Fuerza Aérea está muerto, pero sus cintas están en el museo Ella toma todos los casetes y juntos, Faye y Everette localizan la cinta con el mismo sonido que escucharon toda la noche Tan pronto como lo reproducen, la estación de radio se queda sin energía La reproducción frecuente del ruido de la estación de radio parece haber alertado a los extraterrestres de que Everette y Faye están detrás de ellos Si notas que nadie más se queda sin electricidad, se trata de un movimiento dirigido a la emisora de radio ¿Quién es la anciana Mabel Blanche? La dirección de la casa, que aparece de la anciana Mabel Blanche, él es número 616 mostrando con esta pista que es el diablo Blanche es una anciana que llama a la estación de radio después de escuchar el ruido transmitido Ella ha tenido una experiencia pasada que constituye una historia que acompaña a la de Villy Ella se refiere a los extraterrestres como personas en el cielo Blanche narra una historia sobre el ataque a Bolesacres, una época en la que se encontró un tren vacío Presumiblemente, todos secuestrados Una única pasajera saltó del tren y llegó a la ciudad deshidratada, donde fue acogida por los guardianes de Blanche Una noche, la niña fue encontrada murmurando algo en un idioma desconocido mientras dormía A la mañana siguiente, ella ya no estaba Blanche finalmente tiene un hijo que susurró las mismas palabras alienígenas a la edad de 10 meses ¿Espeluznante? Su hijo creció, cantando extrañas palabras de vez en cuando Blanche aprendió que decir esas palabras parecía resultar en algún tipo de control mental sobre su hijo Finalmente, cuando su hijo tenía 9 años, una noche salió de casa y desapareció Sus huellas desaparecieron abruptamente Fue secuestrado Lo que Blanche está diciendo es, que los extraterrestres hablan con los humanos mientras duermen mediante radio avanzada Que juegan con la mente de las personas y mantienen a los humanos distraídos y en guerra para que los extraterrestres puedan esconderse a plena vista Y debido a ellos, los humanos no tienen libre albedrío También afirma que a los extraterrestres les gusta acercarse a las personas cuando están relativamente solas Ella toma el ejemplo de hoy en día, cuando la mayor parte de la ciudad está en el juego El final de The Bast of Night revela las naves alienígenas Vemos un miniciclón creado alrededor de Fai, el bebé y Everette por las naves más pequeñas que se ciernen sobre ellas Al final, se nos muestran las huellas de Everette y Fai además del dispositivo de grabación que Everette llevaba y que quedó atrás Las huellas terminan misteriosamente en medio del campo, al igual que las del hijo de Blanche Supongo que Everette y Fai se volvieron demasiado entrometidas para sentirse cómodas Además, terminaron en un lugar aislado lejos del resto de la ciudad y se convirtieron en blancos fáciles para el secuestro Blanche decía la verdad, lo sabemos porque en el auto, cuando Everette reproduce los murmullos de Blanche en la grabadora Los dos pasajeros del asiento delantero comienzan a mirar hacia el cielo, en trance Entonces parece que las palabras alienígenas, sin importar quien las cante, parecen tener el efecto de control mental Es solo que los humanos no conocen el idioma y por lo tanto no tienen idea de cómo usarlo Pero los extraterrestres si lo saben y seguirán haciéndolo ¿Por qué los extraterrestres hacen esto? Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos con las ratas de laboratorio? Experimentación Para aprender cosas Como mencioné al principio, esta no es una película sobre por qué los extraterrestres están secuestrando personas En cambio, la película presenta una versión cinematográfica innovadora de la muy familiar y misteriosa historia de la abducción En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba